con la sesión. En el marco de la celebración del 2019 como el año internacional de las lenguas indígenas, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al ciudadano Noé Ábalos Hinojosa, originario de la comunidad San Mateo del Marte, Huantepec, Oaxaca, hablante de la lengua UAVE. Es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico del Istmo y licenciado en educación primaria para el medio indígena por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha colaborado como ponente, desarrollador de software, maestro, analista y es miembro activo de su comunidad en la cual ha desempeñado la mayor parte de los nombramientos comunitarios. Agradecemos la presencia en este salón de plenos del ciudadano Noé Ábalos y tiene usted el uso de la palabra. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Ávalos Hinojosa.